Alianza por la Paz y la Justicia realizaron este día un foro, construyendo un foro político para la seguridad y justicia en Honduras. Hay robos y hay lesiones, delitos en general, pero también en esos mismos sitios van a encontrar que hay calles sin iluminación, llenas de basuras, hay parques abandonados, hay niños y niñas por fuera del sistema educativo, inclusive puede haber población indigente. Y esos problemas no los resuelve ni la policía, ni los jueces, ni los fiscales, lo tiene que resolver el alcalde. Según el Fiscal General de la República, estos son los retos que tiene el Ministerio Público en la lucha contra la criminalidad en el país. Sí, es fundamental en el diseño de una política criminal que tiene que establecer el Estado para ser efectivo en el combate al delito, deben fortalecerse los niveles municipales, evidentemente porque hay que atacar muchas de las causas generadoras del delito, dentro de las cuales todos sabemos que hay problemas que van desde la desintegración familiar, problemas de desempleo, falta de vivienda, el auge del crimen organizado. Entonces tenemos que estructurar un programa que en realidad sea coherente a esa evolución que ha venido teniendo la criminalidad en el país. Asimismo, señaló que se van a interponer dos requerimientos fiscales. Estamos haciendo también un proceso de apuración, este día se van a presentar dos requerimientos fiscales contra dos fiscales, valga la redundancia, que esperaríamos a por horas de la tarde que ya los requerimientos estén presentados para darles la información. ¿Son de acá, de Ucidalpa, de las fiscalías de acá, de la ciudad? No, no son de la ciudad, estos dos requerimientos que se van a presentar ahora. ¿Tiene que ver con el enriquecimiento ilícito de los fiscales? Son por conductas irregulares e impropias de ellos y por seguridad de quienes andan presentando estos requerimientos fuera del país. No le puedo dar detalles, pero ya próximamente creo que en un par de horas podemos ya entrar en detalles de los mismos. Indicó que la impunidad que existe en el país es debido a que no se ha dado una adecuada persecución a los delitos. Desde Notifides les invitamos a fomentar la cultura de la vida. Con imágenes de Jorge Poveda, les informó Ingrid Almendares. Gracias.